Hi, welcome again to the Francis Parker Spanish Tutorial. I'm Sr. Caracosa. Hoy, clase vamos a aprender sobre el presente progresivo. ¿Cuándo se usa el presente progresivo? El presente progresivo se usa cuando una acción está ocurriendo en el momento. ¿Cómo formamos el presente progresivo? El presente progresivo es un verbo compuesto que tiene dos partes. La primera parte es el verbo estar. Se conjuga story, estás, estar, estamos, estar. Y el gerundio o el presente participio. ¿Cómo se forma el presente participio o el gerundio? Si el verbo termina en AR, se añade al final ando. Si termina en ER y ER, se añade yendo. Unos ejemplos del participio presente o el presente progresivo, el gerundio, son los siguientes. El verbo hablar, hablando. Comer, comiendo. Vivir, viviendo. Estudiar, estudiando. Pensar, pensando. Jugar, jugando. Encender, encendiendo. Otra cosa del presente progresivo. En inglés, nunca diríamos, never say, He walking or she walking. Se dice, He is walking or she is working. También en español, necesitamos estar más ando o yendo. Está caminando o está trabajando. Y, para recordarles, también existen verbos irregulares en el gerundio o en el presente participio. Por ejemplo, el cambio de raíz en el verbo pedir, pidiendo, decir, diciendo, dormir, durmiendo, servir, sirviendo, leer, leyendo, y traer, trayendo. Esos son algunos de los verbos irregulares en el presente progresivo gerundio.